Ahora entramos en el mundo del petróleo y este es el, la famosa, el CMC, carboximetil celulosa, un derivado del petróleo que ustedes pueden ver como arde aquí y que está presente en toda la comida chatarra. Podemos apreciar que estamos consumiendo plástico, petróleo, que no estamos consumiendo maíz, que no, aquí no van, vitaminas, aquí no hay proteínas y obviamente colorantes químicos. Esto de igual forma lo vemos, podemos apreciar, falta en las galletas, tenemos unas galletas que también prenden como petróleo, ahí las vienen. Obviamente aquí hay una adicción, ¿qué es lo que produce adicción aquí? La adicción de esto es amigos que estos productos, en los niños sobre todo, los vuelve adictos. Y ahí tenemos una droga llamada glutamato monosódico que es tan agresivo. El glutamato monosódico está presente aquí y aquí tenemos un supuesto café, capuchinos. Así pasa igual con los, con el coffee mail, que nos ponen como un desayuno agradable, hecho de petróleo también. Esto se lo puede hacer en casa para confirmar que esto es petróleo, para confirmar que estamos consumiendo esto, solamente petróleo. Esto es lo que nos dan de comer como un alimento y que está atiborrado. Oigan bien, la industria se tomó el control de la comida. Están desplazando la comida saludable, están desplazando el maíz, lo están yendo de maíz transgénico y estamos consumiendo plástico, petróleo en vez de comida. Por eso es la importancia de aprender a comer sano. Aquí tenemos amigos, todo esto se prende como petróleo, igual forma, aquí como prenden esto, aquí lo tienen. Todos estos productos son de petróleo. Al mismo, tenemos más glutamato monosódico, un destructor del cerebro, un destructor amigos, de la masa encefálica, glándula pineal, hipótesis y todo, nervotransmisores, serotonina, argilina, todo esto es a base de alimentos de petróleo. Si estamos consumiendo plástico, y eso es lo que queremos a la gente decirle, no le den a los niños esto. Esto a los niños los va a enfermar. Ahí tenemos ya niños de 10 años diabéticos, ya vemos niños hipertensos ya a solo 12 años, ya vemos señoritas con quistes, hematomas, fibromas, ya vemos tanta obesidad infantil en México, ya vemos amigos como los riñones de la humanidad, ya se están destruyendo, la diálisis ya no aguanta, infartos, problemas cardíacos, válvulas cardíacas, ya tenemos embolias, tenemos diabetes por todos lados, la gente diabetizada, y eso obviamente, todo está aquí. Estamos consumiendo de verdad un desastre de comida, una supuesta Coca-Cola que pierde el color porque ya pasó al hueso que está aquí. Y ahí lo tienen. O sea, ¿qué estamos consumiendo? Esto es petróleo. Ahora acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Un hueso que fue almacido en refresco y miren cómo quedó de negro. Esto va a manchar los huesos. Esto produce gastritis. Esto afecta riñones. Y un hueso que se dobla. Queda como un caucho. Un hueso de pollo que fue metido, que es blanco. Y miren cómo quedó como un caucho. Obviamente por los aditivos químicos. Estamos consumiendo 52 kilos químicos al año. Están pasando 5 mil aditivos en la comida. Y obviamente aquí está el resultado. Todo mundo diabético. Todo mundo hipertenso. Todo mundo con cáncer. Así amigos se nos va la vida. Y ahora, ya para cerrar todo esto, vamos a... Miren, aquí tenemos una supuesta light. Esperen, esperen. Vamos a abrir primero este. Una supuesta light que no significa que es sano. El aspartán es agresivo. El aspartán acaba neuronas. El aspartán produce más estrés. Y eso es lo que queremos que ustedes vean. Que lo que estamos consumiendo es sustancias nocivas. Ábrelo, maestro. Vean, una menta. Y ahí tenemos la famosa acero. La Coca-Cola light. Que es aspartán agresivo. Que estamos consumiendo aquí. Ahí está. Ahí vamos a... Esto es lo que está pasando, amigos, en el mundo entero. No hay Haya, OEA, no hay ONU. Para esto no hay nada, amigos, que castiga a esas empresas, que las sancionen. Y esto es lo que está al mundo, diabetizándolo. Esto está cancerizando. Y esto está produciendo obesógenos. Tenemos personas ya listas para la obesidad y el gran negocio farmacéutico. Si no alertamos de verdad a la gente, es duro esto. Pero esperamos que llevemos esto a colegios, escuelas, universidades, a toda la población mexicana. Es urgente. México, primer país, primer puesto en obesidad, en cáncer, en diabetes, en todo. Un negocio grande para la industria farmacéutica. Bueno, Macho Lab, González es médico naturista. ¿Qué recomienda a la ciudadanía? Pues que, bueno, aquí podemos observar cómo después de unos minutos, todo lo que... Cómo arde la maruchanga. Al principio. Cómo arden los chetos. Cómo arde el famoso Nestlé capuchino y así el coffee made de igual forma. Cómo una menta con emulsionantes químicos reacciona ante el aspartán de la Coca-Cola. Para hacer el Coca-Cola Live. Cómo esto, amigos, destruye los huesos. Un hueso de pollo en Coca-Cola. De verdad. Es una prueba suficiente para entender que estamos nosotros bajo una invasión. Bajo una tercera guerra mundial que es química en la alimentación. Por eso las grandes corporaciones, el Club Bilderberg, los Luminati, todas las ciudades secretas, los JP Morgan, los Rochay. Esta es la industria del petróleo. Petróleo, petróleo en la comida. La guerra por el petróleo hoy se da en nuestros estómagos. La guerra por el petróleo hoy se da en nuestra comida. Así que no esperen bombas atómicas porque ya están aquí. No esperen tercera guerra mundial porque ya comenzó. Y así nos están destruyendo. Cáncer, diabetes, hipertensión y... No esperen, siempre. No esperen haber sido el petróleo. No esperen las familias. Entonces, la guerra por el petróleo comas. No esperen mucho.